¿Integral de qué? ¿Cómo? Seno cubo de X Y tú has hecho coseno de X igual a T, ¿no? Seguid, seguid, yo lo voy haciendo aquí y a ver si llega al mismo resultado La derivada de T sería menos seno de X Diferencial de X y diferencial de X sería diferencial de T partido menos seno de X Haciendo el cambio de variable me queda seno cubo de X partido 1 más T cuadrado, diferencial de X que es diferencial de T partido menos seno de X El menos lo saco fuera y me queda seno cuadrado de X que puedo sustituir por 1 menos coseno cuadrado de X pero como el coseno es X me queda 1 menos T cuadrado partido 1 más T cuadrado diferencial de T Y ahora tengo una integral polinómica que voy a hacer primero divido primero divido menos T cuadrado Más 1 partido 1 más T cuadrado Es menos 1 Vamos a poner aquí T cuadrado más 1 mejor Sería menos T cuadrado menos 1 T cuadrado más 1 El resto es 2 Así que la integral esta es menos 1 Más 2 partido 1 más T cuadrado Diferencial de T Menos por menos es más Y la integral de 1 es T Y menos por más es menos Y la integral de 2 partido 1 más T cuadrado es saco el 2 Y la integral de 1 partido 1 más T cuadrado es arco tangente de T Así que esta integral finalmente es coseno de X menos 2 por arco tangente de coseno de X Y la integral de T